Amigos, bienvenido a un nuevo video acá en Nonaloco 10 nuevos videos con lo que tiene que ver con el mod El primer mod para FIFA 21 Les traigo este pequeño parche de licencias En el cual vamos a tener a Boca River Roma y Juventus totalmente actualizado Licenciado con kits, camisetas, banderas, etc En este FIFA 21 Seguramente van a tener algunos detalles No está todo 100% perfecto Pero está todo bastante ordenadito En lo que tiene que ver con los collares Estamos hablando con los cuellos de las camisetas Los números, las banderas, las bandas de capitán Los parches en los costados de las camisetas Así que bueno, seguramente después vamos a sumar también A este parche lo que tiene que ver con los botines Vamos a desbloquear los botines, los guantes de arquero Y demás ropa que tiene el juego, los balones también Así que seguramente en un pequeño update Seguramente en unos días vamos a tener eso también sumado a este parche De momento tenemos Boca River Roma y Juventus Licenciados en esta versión de FIFA 21 Que saben el tema mod solamente para PC No me empiezan a poner en los comentarios Si consola y en PS4 No se puede hacer nada en consola Solamente en PC Van a ir a la página de FIFA EditorTool Punto com, van a ir a descargas Se van a descargar lo que tiene que ver con el editor y el mod manager Para lanzar este parche vamos a utilizar el mod manager Pero tengan el editor Ya que está, vamos a descomprimir los dos archivos Una vez que lo descargan Lo van a poner en una carpeta Lo vamos a descomprimir y vamos a tener la carpeta de FIFA Tool y de FIFA Manager También pueden descargar el bootpack Eso después yo les voy a decir más adelante en un próximo video Como vamos a desbloquear todos Los botines del juego Ahí tenemos, vamos a entrar al FIFA Tool Editor Esos dos archivos yo los voy a dejar en la descripción del video Es la key para poder entrar al editor de FIFA 21 Sin esos dos archivos no van a poder iniciar el FIFA Tool Editor Pero lo importante en este video Y para poder lanzar este parche Para tener licenciados Boca River, Roma y Juventus Vamos a tener el mod manager Vamos a entrar al mod manager Directamente vamos a importar mod Y van a ir al archivo licenset.fifamod Es el archivo que yo les voy a dejar a continuación En la descripción de este video Van a tener el link Lo van a descargar, lo van a aplicar haciendo un doble clic O en el apply mode Ahí le aparece que está aplicado Si quieren lo pueden remover Esto después cuando tengan varios parches Los pueden ir sumando Podemos sumar este parche y caras de jugadores De momento no se puede quitar las caras Pero solamente más adelante se va a poder Vamos a aplicarlo Con un doble clic Ahí al costadito le va a aparecer marcado De que el mod está aplicado Y directamente le dan a lanzamientos Se va a empezar a abrir una pantalla de DOS El famoso cmd.exe Y van a ver que sí Va a empezar a cargar un montón de datos Seguramente se lo va a preguntar otra vez Le dan que sí Y no tienen que hacer nada más Solamente con eso Van a esperar que el juego se lance Y directamente van a entrar al FIFA 21 Como normalmente ingresan Pero cuando vayan a patear inicial O en modo carrera Van a tener boca arriba Roma y Juventus licenciados En este FIFA 21 Para PC Recuerden solamente para PC Seguramente más adelante Se van a venir mod para Lo que tiene que ver con el fútbol sudamericano La gente de Moneyway Emiliano Videla y Naffer Están armando mod sudamericano Como lo que nos tenía acostumbrados En FIFA anteriores Seguramente se va a venir con mucho Seguramente pienso yo Liga Uruguaya O sea, varias ligas de Sudamérica Más quizás algún Nacional B Bueno, ojalá lleguen los amigos De Moneyway, Naffer Y Emiliano Videla Están trabajando en eso Van a tener la gente De FIFA Infinity Que seguramente también nos va a traer Un FIFA 21 Bastante completo Con más ligas europeas Y los equipos que faltan En la Europa League Y en la Champions Y también no se olviden Pueden chequear también Soccergaming.com Son los tres sitios Por excelencia En lo que tiene que ver Con el mundo del mod en FIFA Chequeen Moneyway.com Voy a dejar las webs En la descripción de este video Moneyway.com FIFA Infinity.com Y Soccergaming.com Los sitios por excelencia Para poder estar al orden Del día Con lo que tienen los mods De FIFA 21 Y obvio Me siguen en el canal En Instagram Y en Twitter Que yo también estoy subiendo Bastante contenido Sobre los mods Y le voy a quizás Subir algunos tutoriales Para algunos Algunos tutoriales Para ver bobos Que a veces se complica un poco Yo también Yo a veces también Me pierdo un poco A veces algún tutorial Viene bastante bien Y como la mayoría De material que hay en la web Está todo en inglés Quizás les puedo tirar una mano Explicando cómo funciona esto En castellano En español O más o menos Alguien me entiende Lo que yo digo Señores FIFA 21 Arranca el mundo del mod Lamentablemente FIFA 21 De PC No va a ser Next Gen Como la versión De Playstation 5 Y Xbox Series X y S Vamos a tener que esperar Hasta el año que viene FIFA 22 Y ahí recién ver Si con el nuevo Next Gen El FIFA 22 Se va a poder editar Es un gran paso Que ya podamos editar El FIFA 21 Pero bueno Ya mucha gente Con el tema De que en un mes Tenés el juego Next Gen Quizás No le van a dar Mucha importancia Al FIFA 21 En PC Pero con mods Siempre tiene su atractivo Ya que podemos agregar ligas Agregar equipos Competiciones Y demás cosas Que tiene el juego Señores No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde? Acá En fifastars.com En el canal De No lo lo que dices Chau De No lo que dices